Me gusta Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y el soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar También poder tocar tu cuerpo Y el soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta todo 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 me gusta de ti Y el soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres al frente Hoy casi cambiamos de tema No sigas por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez, eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez, eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Yo no soy, yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te encuentro un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, me encanta tu mirar Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas, yo no soy Yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame, los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Si tu luz va junto a mí Música Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Música Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Música Diseñame Música Hola mi amor Perdóname Música Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El más ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendo Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No No, no puedo exigir Que me perdones Mis errores Mis errores son graves Mis errores son graves Y es muy duro Caminé Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero te amo Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y me amas Y a alguien Debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria 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 Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres La gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de amor Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor Este secreto Eres secreto de amor No me llamo Que te amo y me amas Delante de la gente Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que bobo Que bobo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor, eres secreto de amor Eres secreto de amor, eres secreto de amor Te irá mejor sin mi, no quiero que regreses La cruda es moral, y la pago con creces Te irá mejor sin mi, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad, que tu vida resuelvas Yo no soy, el hombre que tu quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mi Te irá mejor sin mi, te encuentro un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mi, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas Yo no soy, yo siempre he sido ajeno Yo no soy, el hombre que tu quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mi, te irá mejor sin mi Te irá mejor sin mi, te irá mejor sin mi Te irá mejor sin mi, te irá mejor sin mi